Informativos UMH ¿Qué tal? Bienvenidos a Informativos UMH. Son las 2 de la tarde y hoy es miércoles, 9 de diciembre de 2020. Por tanto, algunos de los estudiantes de los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández siguen inmersos en el periodo de exámenes de la convocatoria de diciembre. Así que, mucho ánimo a todos los que se enfrentan a estas pruebas. Y para motivarles en el estudio, más si cabe, les contamos que el próximo lunes, 14 de diciembre, se celebra el sorteo de Navidad de la UMH. En este sorteo participarán todos aquellos estudiantes de grado o máster solo por estar matriculados en la Universidad Miguel Hernández y los agraciados se llevarán un iPhone 12 o un altavoz inteligente. Los resultados de este sorteo se les comunicará personalmente a los ganadores, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos. Yo soy Patricia Moreno y en la cabina técnica están Elena Sanz y Claudia Cozar. ¡Arrancamos! El profesor de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Ferrez Montiel, ha sido galardonado con el Premio Alberto Sols a la Mejor Labor Investigadora. Tiene toda la información Elena Sanz. La Comisión Científica del Premio Alberto Sols ha otorgado el Premio Exaequo a la Mejor Labor Investigadora al Catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Ferrer Montiel, por la amplia trayectoria profesional en su área de investigación. Asimismo, el Premio Alberto Sols, en la modalidad Mejor Trabajo Científico, también ha recaído Exaequo en los investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Guillermina López Bendito y Víctor Borrell Franco. En concreto, han sido galardonados por los trabajos La actividad prenatal de las neuronas talámicas, controla la aparición de mapas corticales funcionales en ratones y evolución de la neurogénesis cortical en amniotas controlada por niveles de señalización robo, respectivamente. Mañana se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Este día se celebra cada 10 de diciembre porque, tal día como ese, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pero, ¿qué pasa con los derechos humanos en tiempos de la COVID-19? ¿Siguen en vigor? Pues para reflexionar sobre este asunto, la UMH ha impulsado una jornada virtual para abordar las dificultades que tienen los colectivos vulnerables para acceder a la justicia como consecuencia de la pandemia. Claudia Cozar ha entrevistado a la profesora de la UMH, Elena Fernández Castejón. Les escuchamos. La Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Generalitat Valenciana, organiza una jornada virtual sobre derechos humanos, acceso a la justicia y grupos vulnerables en la era post-COVID, que se celebrará mañana jueves 10 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Hoy hablamos con una de las impulsoras de esta actividad, la profesora del Área de Derecho Penal de la UMH y moderadora de las dos mesas redondas que se llevarán a cabo en el marco de esta jornada, Elena Fernández Castejón. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer hablar con vosotros. El placer siempre nuestro. ¿Por qué es importante reflexionar acerca de las secuelas en materia de acceso a la justicia que van a sufrir y están sufriendo los colectivos vulnerables a consecuencia de la pandemia? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque sí que es cierto que hemos visto que obviamente la pandemia ha afectado a distintos ámbitos, todos ellos muy importantes, pero digamos que sobre la base del convenio que, bueno, este año nos encontramos en este convenio que tenemos la Universidad Miguel Hernández con la Consejería de Justicia, nos encontramos en su tercera anualidad, hemos visto que, bueno, pues esta afectación a los grupos vulnerables no solo se refleja en aspectos como la mediación, sobre ello tuvimos unas jornadas hace unas semanas, sino también hemos visto que tiene unos importantes efectos en el acceso a la justicia. Esto sobre todo es muy importante y se tratará en la jornada porque efectivamente esta afectación al acceso a la justicia, a los grupos vulnerables, vemos que hemos visto en estudios que se han desarrollado en este convenio que realmente también afecta la legitimidad y con ello también afecta al cumplimiento de la norma, con lo cual todas las problemáticas que pueda haber en el acceso a la justicia de los grupos vulnerables en verdad se tienen que estudiar en profundidad porque si se ven agravadas con esta especial situación pueden afectar directamente al cumplimiento de la normativa y por tanto pueden tener secuelas más graves de las que inicialmente se prevén. ¿Y cómo está planteada esta jornada? Bien, pues esta jornada digamos que se ha realizado, se ha organizado con un doble objetivo. Por un lado pues tratar cómo se han visto afectados estos grupos vulnerables por la especial situación de la pandemia y por eso se hará una primera redonda respecto a ello. Y en una segunda mesa redonda lo que vamos a tratar es de profundizar, contando lógicamente con el punto de vista de profesionales, sobre cómo esta cuestión ha afectado también al acceso a la justicia por parte de los grupos vulnerables por el COVID-19. Entonces digamos que ese es el doble objetivo y mediante ello pretendemos tener una cobertura general sobre cómo se ha visto afectado el acceso a la justicia a los grupos vulnerables. Pues le damos las gracias a la profesora de la UMH, Elena Fernández Castejón, por intervenir en los informativos de la radio universitaria. Que vaya muy bien mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad a vosotros por darle difusión. Muchas gracias. Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido. Un estudio de la UMH ha sido seleccionado por la Sociedad Británica de Ciencias del Suelo para su publicación en la revista Manejo y Uso del Suelo. Tiene todos los detalles Elena Sanz. Un grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández ha monitorizado durante los últimos diez años el contenido en metales pesados en un área agrícola altamente industrializada. El estudio, liderado por el Catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández, Manuel Jordán, ha sido seleccionado por la Sociedad Británica de Ciencias del Suelo para su publicación en la modalidad de artículo de revisión en su revista de ámbito internacional Manejo y Uso del Suelo. En concreto, el estudio lo han llevado a cabo, además de Jordán, los docentes del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente pertenecientes al Grupo de Edafología Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, Ernesto García Sánchez y María Adriana Montero Martínez, junto con la profesora del Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en Ingeniería, África Martínez Poveda. El Consejo Anual del Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de la Universidad Miguel Hernández ha aprobado la incorporación del criminólogo Álex Piquero como investigador visitante para 2021 en este centro, dirigido por el catedrático de la UMH, Fernando Miró. El profesor Piquero participará y colaborará en distintas acciones de investigación del Centro Crímina y se unirá al equipo, lo que fortalecerá las colaboraciones internacionales del centro. Los estudiantes del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la UMH organizan un taller online sobre el software Eagle. Tiene toda la información Claudia Cozar. La rama de estudiantes del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la Universidad Miguel Hernández ha organizado un taller online en el que los asistentes aprenderán, entre otras cuestiones, a diseñar circuitos electrónicos con el software Eagle. Esta actividad tendrá lugar mañana, jueves 10 de diciembre, a las 7 de la tarde. El estudiante Alberto Martínez, miembro de la rama Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la UMH, será el encargado de impartir este taller, dirigido al estudiantado de Ingeniería. Nada más, esto es todo por hoy, pero la información sobre la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Hasta mañana, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!